Bueno, está claro que Córdoba lo ha votado masivamente y a usted lo apoya, pero también ha votado masivamente a Schiaretti. ¿Nunca existió la posibilidad de un acuerdo político con el peronismo de Córdoba, con un peronismo federal, con un peronismo más democrático, Macri? La verdad que de las cosas que más me enorgullece es que haber trabajado con un espíritu federal como no se veía hace mucho tiempo en la Argentina, y eso le permitió a Córdoba por primera vez en mucho tiempo tener un presidente que trabajó codo a codo con su gobernador, independientemente de que fuésemos de partidos distintos, porque lo importante era que los cordobeses se tuviesen mejor. Y así hicimos muchas cosas con el gringo, y yo lo respeto y trabajamos muy bien. En el fondo hicimos lo más importante, que es trabajar por los cordobeses juntos. Políticamente a veces no es tan fácil confluir, pero la verdad que en términos de valores y de objetivos, los compartimos y sentimos lo mismo, ¿no? Una Córdoba que sale al mundo, una Córdoba que genera innovación y empleo, y espero que en el futuro también podamos coincidir en eso, en defensa de estos valores que hoy, lamentablemente, el kirchnerismo que ha como secuestrado el peronismo, hoy es el partido que defiende a los que no trabajan, a los que no quieren trabajar, en vez de defender como históricamente hizo el peronismo, a los que trabajan, hoy ese error lo cumple juntos por el cambio.